Tenemos cuatro fotos que vamos a hacer en montaje rápido para ponerlo en un blog. Abrir con Adobe Photoshop. Esto me sale siempre. Mi caso. Abrir con Adobe Photoshop. Ok. Abrir con Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. Abrir con Adobe Photoshop. Aquí tengo las cuatro fotos. Y ahora voy a crear una foto nueva. Esto lo voy a cerrar. Como he dicho, lo hace de un metro por un metro. Centímetros. Por cien centímetros. Por cien centímetros. Ok. Me cojo la foto. Tiro. Esto juega. Cojo la foto. Selección todo. Copiar. Lo pego en la nueva. Convertir. Me voy a poner control T. Que es el tamaño. Para cambiar tamaño y la posición. Selección todo. Selección copiada. Convertir. 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 Control T. Convertir. Lo pego. Selección todo. Control C. Control V. Control T. cuando ya te envicias ya tu sabes y la otra control e control a seleccionar todo control c control v control y ahora si le doy a la mayúscula no me cambia la proporción debajo vamos lia no me gusta esto ahí aquí se va a quedar archivo o guardar afira 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 no volver a mostrar porque esto es un rollo voy a poner un colorcito de fondo y que sea y un filtro a ver muy bien y ahora la voy a guardar para la web voy a guardar dos me va a decir que no porque es muy grande ah no me dice que no mira tu que bien esta la veo guardar con el tamaño original vale en png no con jpg calidad aquí le tendré que poner todo si le bajo la calidad a la gente no le bajo la máxima calidad optimizado bla 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 guardar nos ocupa tres megueritos para cargarlo tarda y entonces este es colastafira.jpg vale esta es la grande y ahora voy a hacer lo mismo pero cambiando el tamaño voy a poner 800 y vamos a ver como cambia la cosa de tamaño de 3 megas a 400k todavía es mucho le bajo un poquito la calidad pues eso es solo una vista previa voy a poner 60 107k 107k comparado con colastafira este es pequeño este es esto esta mañana esta bueno yo tengo la foto preparada ahora me voy al blog y voy a crear el primer artículo que va a hacer una foto va a hacer una foto foto titel colastafira caption eh lo que sale debajo de la foto si es como una palabra para que la gente pueda verte más o menos ¿no? eso son tags tampoco es la palabra clave que va a hacer colastafira fotoclip o sea a donde va a ir cuando yo le de pero como todavía no se donde mete la foto porque no tengo la grande no se que hace todavía ahora veré lo que hago tag pues yo pondría colast perra es una perra en safira en photoshop tutorial lo voy a poner el vídeo también ya ves todo pongo lo pongo todo tutorial y que más si ya puedo que la coja más no me voy ahora me acordaré select photo y aquí voy a ponerla pequeña y ahora ve como me da maravilloso pues ponerla grande que no tengo idea de alguna manera tiene que haber esta es la foto que ha dado de la gente ya está tardando mucho ya está guardar ay adiós me pasa si es que tienes que ah mira dice un email de confirmación es un enviado ah vale que todavía no puede si porque no la vale vale pues esta esperad si tenemos que hacerla a ver me han llegado dos confirm 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 no y el otro no 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 post post donde pueda eh nosotros tenemos toda la vida Félicu hasta aquí esperando estoy hablando honesto ahora no puedo ganar ahora no puedo ganar ahora se hay un problema no me voy a poner así un tonto no me voy a poner así un tonto no me voy a poner así un tonto no hombre no hombre yo sé yo sé pero limitado bueno tengo aquí los posts que he hecho que es este post bueno que le tengo que poner muy importante si quiero poner categoría lo voy a editar no 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 es esta foto cual es el enlace pues aquí esta el enlace si lo pongo aquí, aquí abajo veo cuál es el enlace a ver si le voy a editar lo que pasa a ver si me sale el enlace aquí está permalink, este es el enlace a la foto muy bien botón, get short link más cortito aceptar y ahora me voy aquí al post me voy a editar el post me voy a la foto el enlace y lo pego el enlace y acabo de copiar se me deja pegar ahora no se va a copiar vaya por ti media library edit get short link vamos a copiarlo copia post edit selecciono la foto le doy enlace pegar ahora añadir enlace actualizar el post y no hay que esto actualizar me vengo aquí y ahora la foto esta que se carga rápidamente tengo un enlace a la foto grande aquí tengo la foto pequeña la versión pequeña y aquí tengo la versión grande vale y esto ya la puedo descargar y esto está el tamaño que está ahí 3000 por 3000 vale y ya está voy a ver sí y y y y y